No cabe duda que uno de los deportistas mexicanos más reconocidos del momento es Sergio Pérez, el piloto mexicano de Red Bull, quien busca en este 2022 convertirse en campeón del mundo de la Fórmula 1, un hecho que sería histórico para México y Latinoamérica. Su popularidad ha alcanzado tal dimensión, que en este mes de abril se convirtió en el segundo mexicano que es seguido en Instagram por Cristiano Ronaldo, el futbolista del Manchester United y goleador histórico del Real Madrid. A través de redes sociales se dio a conocer este suceso poco común para los atletas aztecas, en especial para los aficionados al fútbol, ya que uno de los mejores jugadores en la historia del deporte solamente seguía a un mexicano en su red social predilecta. Por esta razón, la llegada de Checo Pérez a su prestigiosa lista de seguidos causó revuelo en los aficionados de Sergio Hidel, fútbol en México. La acción cobró mayor relevancia para los aficionados a la Fórmula 1 por una razón, y es que el vigente campeón del mundo, Max Verstappen, no es seguido por el goleador histórico de la selección portuguesa. Checo Pérez si sigue a Cristiano Ronaldo en redes sociales y lo hace desde varios meses atrás, sin embargo, parece ser que su co-equipero neerlandés no comparte esta afición por el número 7 de los Red Devils, ya que no lo sigue en Instagram. Cabe recordar que, entre los aficionados recalcitrantes del piloto mexicano y la dupla que conforma con M.A. de Max, hay especial exaltación porque Verstappen no sigue a Sergio en Instagram, a pesar de etiquetarlo en distintas publicaciones. Checo Pérez se convirtió en el segundo mexicano que es seguido por Cristiano en Instagram, solo por detrás de Saúl Canelo Álvarez, el campeón indiscutido de las 168 libras en el boxeo, quien ya formaba parte de la lista desde hace algunos años. Tanto el Canelo como Ronaldo se siguen mutuamente, así como sucede con Sergio, en una escena que representa la gran popularidad y éxito de los dos máximos representantes del deporte mexicano en la actualidad. Por un lado, Saúl Álvarez está consolidado en la cima del pugilismo y es considerado por diversas listas como el mejor, libra por libra de la actualidad en la disciplina, mientras que en el deporte motor, Sergio Pérez finalmente llegó a una escudería líder en el campeonato con la cual puede pelear por podios y victorias cada fin de semana. Mientras que Canelo Álvarez ya está consolidado en la cima del boxeo internacional, Sergio busca hacerse un espacio entre lo más alto de la élite del automovilismo deportivo, donde ya compite desde el 2011. El objetivo de Sergio es coronarse como campeón del mundo en la Fórmula 1, una meta por la que ya puede pelear con seriedad durante el 2022, y convertirse así en el quinto conductor latinoamericano en conseguir el ansiado mundial de pilotos. Todo parece indicar que su popularidad ya alcanzó a las grandes figuras del deporte internacional, pues antes el único piloto que seguía Cristiano Ronaldo en Instagram era Lewis Hamilton. Ahora ya comparte ese sitio con Checo Pérez, el emblema latino de la Fórmula 1 en la actualidad.